El metro ha significado un motivo de orgullo y de dignificación para los habitantes. Partamos de la base que cuando el proyecto nació, estábamos en la coyuntura más crítica de la ciudad, con un desconcierto por la violencia, por la cantidad de desorden, por los principios que estaban siendo muy pisoteados en esas décadas del 80 y 90. Y a pesar de esa profunda crisis, el metro logró recuperar el ánimo y el orgullo antioqueño y se convirtió en un símbolo de desarrollo que indiscutiblemente ha sido un elemento ordenador, un elemento de entusiasmo colectivo y de gran beneficio para todos los habitantes. El motivo de orgullo más grande que tenemos. Segundo, es el mayor ordenador, diría yo, urbanística y emocional y espiritualmente de todos nuestros habitantes. Tu historia nos mueve a seguir creciendo juntos. Metro, caridades de vida.